Frijolitos pintos, cabeles morados, ay como sufren los enamorados Mamacita linda, ahí viene Vicente, sácale un bajito para que se siente Le pegó la viruela y le pegó el sarampión y le quedó la cara como un chicharrón Ahí viene mi sueña bajando la loma, se pisa la greña y echa la maroma Una perra pinta, pinta y orejona, se buscaba cola y la tenía rabona Frijolitos pintos, cabeles morados, ay como sufren los enamorados Mamacita linda, ahí viene Vicente, sácale un bajito para que se siente Le pegó la viruela y le pegó el sarampión y le quedó la cara como un chicharrón Ahí viene Vicente, sácale un bajito para que se siente Y la pierna, ahí viene Vicente, sácale un bajito para que se siente Le pegó la viruela y le pegó el sarampión y le quedó la cara como un chicharrón Ahí viene Vicente, sácale un bajito para que se siente Y la pierna, ahí viene Vicente, sácale un bajito para que se siente Y la pierna, ahí viene Vicente, sácale un bajito para que se siente Una perra pinta, pinta y orejona, se buscaba cola y la tenía rabona Juan, 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 Renegado DJ The DJ of Texan Music